Tras haberse dado el anuncio por la Secretaría de Educación de que a partir de este 25 de abril inicia el transporte gratuito para los estudiantes de instituciones públicas de la ciudad, la empresa de transporte San Silvestre, a través de un comunicado oficial, aseguró que dicha entidad no tiene ningún convenio con la administración distrital. En el documento se asegura que no se tiene ningún vínculo contractual o de colaboración para los menores que accedan al beneficio. La gerente de transporte San Silvestre, Doris Jimena Medina, aclaró esta situación ya que el lunes iniciaría el beneficio a los estudiantes y lo hace para que no se vayan a presentar ni con los menores ni padres de familia malos entendidos. La empresa de transporte San Silvestre desea agradecer la comprensión en referencia a este comunicado que estamos emitiendo. La alcaldía distrital, a través de su página oficial y a través de la Secretaría de Educación, ha informado que a partir del día lunes 25 de abril se estará activando el plan del convenio escolar, es decir, que los estudiantes no pagarían pasaje. Nosotros nos permitimos aclararles que la empresa no tiene ninguna relación contractual en referencia al convenio escolar, por lo tanto, los pasajes serán cobrados normalmente como se vienen haciendo en los recorridos de los vehículos de servicio público urbano de la empresa. Muchísimas gracias por su atención. Ante esto, la entidad afirma que a los estudiantes que accedan a este beneficio se les cobrará de acuerdo a la tarifa vigente.